muy buenas a todos y bienvenidos al canal hoy nos vamos a ir de paseito por la montaña que carlos me va a llevar por una ruta no sé dónde me va a llevar a ver me va a llevar tú también yo pues si no sé yo tampoco ya veremos dónde vamos ahí vamos a dónde vamos la ermita me hiciste o es que no sé yo no sé dónde me lleva arriba me ha dicho vamos a andar 15 kilómetros vamos a andar por lo menos los 15 kilómetros que vamos a andar encima se me va a parar el reloj y igual ni veo la hora ni sé los kilómetros ni nada a ver dónde llegamos en la mochila llevamos un par de bocatas una botella de agua mi vecino me comentó caminar rutas para llegar ahí a unas ermitas o algo así y vamos a ver si llegamos te dijo varias rutas diferentes el que me quedé con mi vecina hablando ella llevamos por delante ellos dos iban por detrás y él iba explicando le a carlos y nada estoy estreno con gafas de sol como se nota la vida con las gafas de sol madre mía yo que nunca llevo gafas de sol y la verdad es que siempre voy con el ceño ha sido producido y genial genial lo noto un montón y yo llevo ahorita ese sí sí ahorita para no quemarte hombre pues nada vamos a ir andando y ahora qué qué dices ya que sabemos por las tardes juntos sí pues la verdad es que podemos ir a más días a paseos y todo podemos andar más y verdad chicos que nos hemos contado que ahora trabajo de mañana y entonces pues carlos trabaja una vez al mes más o menos no carlos de tarde entonces pues todas las tardes estamos juntos y así pues mira podemos hacer más cosas que antes no podíamos hacer porque también quiero ir al ikea tengo que comprar unos cojines también para la funda nueva que he puesto en la cama la pistola no se te ha dado cuenta tú carlos que hay una de las cojines que queda como que le falta relleno y es porque no es del tamaño de la funda para cambiar la funda sí y habría que comprar algunas cosillas y lo que vimos el otro día en el esclat sabían también los jarrones aquí me gustaron también y mirar no cositas o sea que ahora tenemos tiempo muy bien porque otra opción sería apuntarnos al gimnasio pero no sé qué bueno no sabía bien bien el precio que tienen ahora y me dijo mi vecina que eran tres días 39 euros y claro 40 39 39 pues son casi 80 euros los dos son pastizales la verdad que tenemos suerte que tenemos la montaña y tenemos la playa y también hay que me da tos se está ahogando de la cuesta arriba también pienso sabes no si podemos que hacer así rutas y cosas que nos movamos pues tampoco hace falta para algún gimnasio y cerca de casa en un centro de pilates que me llamaba mucho la atención pero que hace que vale 90 euros un poco exagerado ya no son de 90 y 90 y 80 más el que no qué caro todo es es que no se puede hacer ejercicio en sitios así nos estamos ahogando por la cuesta y ahora todo más me callo nuestro objetivo de hoy que nunca hemos llegado a ver no sé no sé ni ir es ir aquella ermita que se ve ahí al fondo no sé si la ves no la veo ni yo no la ves ahí al fondo supongo que será ahí está la torreta detrás no bueno si la torreta aquella que hay de la luz al lado a la derecha bueno creo que carlos se refiere aquí sí sí yo creo que sí que la otra vez esto de aquí aquí venimos con nosotros venga vámonos vamos a dar los venga allá arriba llegaremos allá arriba sí es así que no pero tiene las piernas todos hay unas ruinas romanas también no romana no sé lo que será sí supongo que remanas porque aquí hay muchas bueno a ver no creo que sea romana fue salvo así antiguo y aquí hay muchas ruedas romanas hay muchos sitios que han ido picando y se han encontrado que ya no podían y la han dejado como como museo sí es otro día entramos y lo miramos supongo que pondrá que hace tiempo entramos las pajaritas qué tranquilidad la montaña qué paz eh vivir así en un sitio así a ver yo la verdad que creo que no podría eh pero es tan bonito sí la verdad que sí o sea que no podría en el sentido de que está muy alejado hay que desplazar mucho no para para llegar a los sitios donde comprar y tal pero pero sí 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 escuchas esto y dices qué tranquilidad total parece que estamos en la selva oye aquí se escucha el ruido muy raro me ha gustado eh carna he escuchado aquí a la derecha el ruido muy raro palpear como una especie con un sonido como de pato algo raro no lo has escuchado tú por aquí pone mi número otra vez ¿también me acuerdo de haber cogido moras por aquí? puede ser puede ser hemos venido con los niños y hemos cogido moras yo diría que era por este camino ahí el terreno se hace más complicadillo sí este trozo este trozo más complicado vale nos vamos acercando ya ahí arriba sí ya está un poco más cerca cuando se va más arriba es como se va a catarro y se lo piensa en el bocadillo solo piensa en el bocadillo y la tía decir ah hemos llegado la derecha es más fácil, ahí, ahí, mírala, mírala, se caerá oye, qué malignidad, ¿no? hoy es muy complicado ya si te vas a caer tú estamos reventaditos, ya no estamos acostumbrados a esto es que llevamos tres semanas caminando sí, pero no hemos estado todo el invierno sin salir bueno, vamos a continuar mira, qué bonita las murtras eso, ¿no? me las he enseñado a las murtras qué bonita es aquí, ¿eh? y esta es Verónica Moon reventada reventada pero mira qué vistas tenemos, ¿eh? de verdad que sí lo que tenemos aquí cerquita precioso y mira qué viene cómo se ve esa zona que es de Barcelona bueno, vamos otra vez vamos para arriba, ¿no? otro cuchón venga ya ha descansado un poco vámonos hay un pájaro carpintero mira, mira, mira ay, qué mono yo nunca he visto uno ¿no? solamente el de los dibujos ya se ha ido ay, mira, qué bonita qué bonito tú me vas picoteando, ¿eh? paisaje el mismo monasterio que hemos visto abajo pero precioso estáis aquí hombre para preciosa tú mira 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 no hablemos de preciosa porque me voy a quitar las gafas mira cómo se pone la cara cuando agua es fuerte se me pone toda la roja con tomate bueno ya me he llegado 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 la ermita la ermita de San Climen nada, qué feliz ella con su bocadillo riéndome riéndose nos hemos riído un montón porque ha bajado dos parejas una, cuatro personas y una de ellas ha dicho a la otra que por ahí no que para ellos no era este camino ¿no? sí y la otra se sentía ofendida y ha dicho ¿por qué? ¿cómo ha dicho? no, dice no, por aquí no que ellos se pueden resbalar que este camino no es para ellos que este camino no es para ellos que esto resbala mucho dice la chica y dice bueno repará para todos ¿no? ha sido muy gracioso nos hemos riído mucho y ahora viene cuando se cae la ermita y ahora viene cuando me resbalo yo venga Verónica que tú puedes Verónica ya estamos aquí ya hemos llegado y estoy reventada nos hemos sentado en el sofá madre mía no podía moverte un doble piernas yo no sé cuánto hemos andado en total pues no sé la verdad que no lo he mirado pero un montón como si me ha acabado la batería no he podido ver ni siempre me gusta mirar dos kilómetros y eso pero no sé estoy cansadísima lo hemos pasado bien nos ha dado el sol sí, la verdad que sí no tenemos que hacer esto más a menudo pasa claro cuando haga más calor pues tenemos que vivir más temprano y nada aquí limpiando boquerones que a mí la verdad que los boquerones que están muy buenos tanto en vinagre como en harinados y a los niños le gustan en harinados pues no pues nada ¿cómo me ha salido? en harinados en harinados en harinados digo pues lo voy a hacer así y si no puedo hacer alguno también en vinagre no, tío, ¿te gusta, Carlos? no, bueno bueno, no te líes no, para nada tampoco tenemos mucho tiempo bueno, yo los quito le quito bueno, siempre hago lo mismo siempre primero en vez de coger y hacerle así ya directamente que que así lo haces todo una vez tienes que escuchar a la vida ahora te lo enseñaremos pues siempre lo hago así o sea, en definitiva al final le quito todo y los dejo así y así ya los enharino lo que pasa es que siempre pues bueno siempre lo hago así quito primero la cabeza y después vuelvo me quito la espina central y ya está es entretenido pero bueno están buenos y no sé, Carlos lo que va a hacer quieres hacer así un poco de picoteo como es domingo sí, haré unos unas rabas de calamar de esas, ¿no? unas, ¿no? ¿qué son? sí, compramos como chocos de esos, ¿no? sí, rabas y compraste también chipirones, ¿no? chipirones también sí, también haremos algo así rápido sí, bueno a ver, yo sé más sí después de irnos a la montaña una cervecita, ¿no? una cervecita a mí no la merecíamos, ¿eh? no la merecíamos aunque hemos comprado limones que hemos bajando hemos visto que había hay un supermercado que abrían siempre los domingos y hemos comprado unos cherries que los tenemos ahí que no teníamos que se los olvidó comprar y hemos comprado también unos limones y más también podemos poner unas patatas fritas con la salsa esa que le echamos ¿no? hay la salsa sería la salsa que nos han preguntado mucho por la salsa que nos han preguntado un montón de veces que nos hemos enseñado en los vídeos que si lo seguís todos lo vais a ver lo tenéis todo ahí esta salsa es ahora si no le salen unas patatas y lo echaré para que lo veáis pero que esto si no tenéis la salsa eso no hace falta es vinagre con pimentón yo cuando lo hago no tengo y lo hago es eso le he hecho vinagre pimentón un poquito de agua para que salga más y pimienta pero bueno que el guatecito está muy bien es barato y está está muy bien y Mercadona lo mueves un poquito ¿cómo se llama? se llama salsa de aperitivo Dani ah es de la marca sanzonador mira salen las patatas así es que no sabía pensaba que yo quedaba de marca de ellos salen varias cositas pensaba que era de marca de Mercadona pero el hecho sí para todo eso o para por ejemplo algunas alcachofas que tenemos ahí alcachofas también le echas un poquito de las alcachofas y le pones una olivita con un palillito que hambre y está muy bueno también pues nada ahora sigo quitando espinas pues venga con el pestazo no me gusta nada como huele esto ya pero bueno y lo bueno que está que las manos mira que preciosas vale estas son las rabas rabas empanadas que son como chocos y luego los chipirones también y esta es la receta más fácil del mundo mundial la puedo hacer hasta con una mano cojo se coge la bolsa se echa aquí se hace así un pequeño movimiento y ala y he disfrutado de la vida que son tres días Verónica enaninando no exacto ya está ya está le he puesto los he limpiado bien ¿ves? la sal la harinita y ya está y ahora por nada ir haciendo tandas de de pescadito pero está muy bueno la verdad entretienes entretienes pero bueno y esto también se va así esto suele muy bien ahí ¿verdad? esto suele muy bueno ahí igual que sí que es verdad que las patatas fritas a mí me gustan más como salen las congeladas las congeladas salen mejor mejor que si coges una patata y la sí las congeladas son mucho mejores las patatas congeladas son ahí espectaculares las patatas normales yo las probé una vez me quedan un poco duras y las tuve un montón de rato no sé por qué vale esto ya está esto ya está esto es lo haciendo y ahora lo hace también los otros chipirones vale por el momento vamos a comer esto yo creo que hay bastante vale lo que pregunté de las patatas patatas y con la salsita esta mmm 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 Gracias.